Veide, especialista en coches eléctricos y uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos de nueva energía, desveló sus planes de lanzamiento, así como los tres modelos 100% eléctricos con los que inicia su comercialización en el mercado español. Veide arranca a operar en España con una gama formada por tres modelos, Veide Ato 3, el Veide Tang y el Veide Han. El Veide Ato 3 es la última novedad en la marca, un subcompacto que evoluciona el lenguaje de diseño Dragonface como puente entre la milenaria cultura china y los modernos gustos europeos. El sub de segmento C de la marca se ha desarrollado con un único objetivo, ofrecer un óptimo rendimiento, así como una experiencia de conducción única. Para conseguirlo, cuenta con un motor de 150 kilovatios, 204 caballos y 310 newton metro de par, con el que es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,3 segundos. Estas cifras, unidas a las prestaciones de la Blade Battery, permiten un consumo de tan solo 15,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros en ciclo combinado y una autonomía de hasta 565 kilómetros en ciclo urbano y 420 kilómetros en el combinado. El Veide Tang ofrece un conjunto único, capaz de unir dos características que a priori parecen totalmente enfrentadas, un amplio habitáculo, con capacidad para 7 pasajeros y unas prestaciones totalmente extraordinarias. Con un diseño muy característico, protagonizado por su alargada línea de techo, así como por unas líneas que le imprimen un gran carácter, el Veide Tang representa la perfecta unión entre elegancia, sofisticación y dinamismo. El subgrande de Veide cuenta con las ventajas de la Blade Battery, que en este caso ofrece una capacidad de 86,4 kilovatios hora. El sistema de propulsión cuenta con dos motores, uno en cada eje, que desarrollan una potencia conjunta de 380 kilovatios, 517 caballos y 680 newtómetro de par, con una increíble aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,6 segundos. El Veide Tang es el buque insignia de la gama de modelos de nueva energía que Veide comercializa en el mercado europeo. Aúna un confort superlativo, unas prestaciones de primer nivel y un sorprendente equipamiento de serie. Como el resto de la gama, cuenta con todas las ventajas en materia de habitabilidad, seguridad y rigidez torsional que garantiza la Blade Battery, además de una autonomía de hasta 662 kilómetros en ciclo urbano y 521 kilómetros en el combinado. El conjunto, formado por sus dos motores eléctricos y el sistema WD, desarrolla una potencia máxima de 380 kilovatios, 517 caballos, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,9 segundos.